Muchos androides me han preguntado siempre de que, oye, pues cómo puedo iniciar a leer ciencia ficción y toda esa cosa, y en ocasiones hay unos que dicen que te leas cómics, veas películas o leas libros infantiles, pero les soy muy sincero, no hay muchos. Por esa misma razón, quiero recomendar un libro que tengo en mi poder, que es especialmente para niños y que trata, obviamente, de la ciencia ficción. Me estoy refiriendo al mundo perdido de los dinosaurios de Anthony Stark, que, pues obviamente nos trae ilustraciones y una historia, entre comillas, parecida a Jurassic Park, pero que obviamente les va a hacer alentarse a los niños a la lectura. ¿Quieres saber más de esto? Bueno, pues fíjate y chécate este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books, y nos encontramos para hablar El mundo perdido de los dinosaurios de Anthony Stark. Este es un libro que, siéndoles sinceros, lo tengo en mi poder hace años. Tal vez lo puedan encontrar en librerías de viejo, creo que sí debe haber, si no me equivoco, no creo que sea un libro difícil de conseguir, pero es un libro que, en serio, alienta mucho a la lectura. Yo me acuerdo que cuando empecé de muy chiquito a leer ciencia ficción, pues me encontré con este libro, y más porque hablaba de los dinosaurios, y saben que los dinosaurios son una maravilla. Ustedes saben que los niños son unos muchachones, unos vivarachos, que necesitas mantenerlos así, prestando atención, que presten atención, que les estén interesados, porque si no los vas a perder. Y justamente eso es lo que cumple esta novela, mantiene a tu niño, a tu sobrino, a tu primo, o a quien quieras, interesado en la lectura. Porque en serio es muy entretenido, imagínense, cada libro, cada viñeta, cada diálogo, está muy bien pensado, bien redactado a los personajes. Mira, es una lectura para niños, el niño de por sí se va a interesar por todos, porque obviamente va a decir, ¡Ay, son dinosaurios, qué bonito! Pero van a venir los carnívoros, y ¡Ay, no, los van a comer! Y los niños, ¡Ay, pobres, que no sé qué! O sea, ¡Wow, me encanta! Eso es algo que en serio te llama mucho la atención de este libro. Si se dan cuenta, no es una novela como tal escrita normalmente, es un libro hecho a puro dibujo, un dibujo que de verdad está bonito, muy bonito. Obviamente este libro ya estará descontinuado, obviamente, bueno, no descontinuado, pero muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy descontinuado, no, no está actualizado, no está actualizado, y ustedes dirán, ¿por qué dices que no está actualizado? Pues porque esto fue escrito en el noventa y tantos, o en el ochenta, no me acuerdo muy bien, la verdad, estoy muy sincero, fue en el noventa y siete. Imagínense de cuántos años ya pasamos, y la paleontología ya ha descubierto más cosas todavía de los dinosaurios. El tiranosaurio ya no luce así, ahora luce con plumas, el velociraptor la misma cosa, el tilosaurus la misma cosa, el plesosaurus ya cambió, o sea, hay muchas cosas que la paleontología, gracias a los científicos, conocemos y esto ya está desactualizado, pero cumple, ayuda a que tu niño se anime a leer y sea feliz. Créeme que con una lectura como esta es muy amena, se va a interesar bastante, y con eso ya lo estás alentando que lea y que le guste. Y mientras, por ejemplo, tú ya le diste un libro para que lees y se entretenga, a la vez ya le haces la venita de que, oye, y no te interesaría leer más cosas como esta, o no quieres leer algo más así, o no quieres empezar a leer ya sin dibujitos, o así poco a poco, o sea, eso es algo que de verdad puede ayudar bastante con tu niño. A mí se me hace muy bonito una lectura así, y de verdad, cuando yo leí esto de niño era una maravilla, a mí me encanta y me sigue encantando. Sé que hace años que ya pasó este libro, pero en serio, si lo pueden conseguir, es excelente, un buen regalo para sus primos, primas, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrines, sobrinas, todo. Así que pues, eso es una recomendación. Ahora, ¿quieren que les diga de qué trata? En sí no es una reseña, es una recomendación porque ya es Día del Niño, se viene Día del Niño, entonces tú dirás, bueno, puedo regalarle esto, puedo regalarle un libro bonito, o sea, sí está bien que le regales libros de infantiles así muy buenos, el gatito salió a comer, y esto y no sé qué, pero para inducirlo a un género que le puede gustar en el futuro, o que le puede interesar, aquí está este libro. Traten de buscarlos, los dinosaurios siempre hacen que los niños atraigan, así que por favor, chéquenselo, y lo único que les puedo decir es que este libro trata de, pues, una excursión escolar, con unos paleontólogos que lograron hacer un parque donde tienen un chingo de dinosaurios, y esos dinosaurios, pues, los van a ir presentando, literal no pasa nada malo, solamente es, este, una, como si fuese un zoológico de dinosaurios, así que están paseando, pasando por cada uno de los recintos, y los van conociendo, pero obviamente sí tendrán uno que otro girito de tuerca donde las cosas vayan un poco a salir mal, o se presenten cosas que tú dices, ay, ¿qué es esto?, y está bueno, creo que a un niño le puede interesar, y está increíble, así que, pues, eso, eso es lo único que les puedo decir, pero, pues, bueno, mis androides, espero les haya gustado, mi nombre es Cheryl Khan, de Boy Meets Books para ustedes, y espero les haya gustado esta recomendación, ya les dije, regalen libros a los niños, indúzcanlos a que lean, exhórtenlos, díganles que lean, que eso está bien, y que hagamos que nuestro país sea más lector todavía, tengamos, o bueno, ya saben, ¿no?, o sea, que nos acostumbramos a la lectura porque es un hábito hermoso que nos puede llevar a grandes lugares y grandes críticas verdaderamente, pero bueno, cuídense mucho y bye bye.